Tadeo García Salazar con nosotros, Intendente de Gobi Cruz, Presidente de la UCR a nivel local. ¿Cómo va Tadeo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Ya había venido, por supuesto, pero hoy reinvitado a 7D y en otro rol, dejando la intendencia en la que ha estado casi ocho años y encabezando como jefe de campaña lo que va a ser la tarea de Cambio Mendoza. Fuerte. Antes de comenzar, déjame sumarme al editorial que hicieron porque fue muy merecido, digamos, los conceptos con Alejandro Bermejo, con quien teníamos una muy buena relación. Y la verdad que hoy la democracia en Mendoza está de duelo, así que me sumo al mensaje del pésame público para su familia, sus seres queridos y toda la militancia de Maipú. Una persona muy querida, Alejandro, por todo el arco político. Sí, se hacía querer dentro y fuera de su partido y teníamos una excelente relación. ¿Por qué? Voy a ir por ese lado. ¿Por qué un dirigente puede hacerse querer hasta por los que teóricamente son adversarios? Por más que esa diferencia, hoy, ante lo que ha pasado, que es tan chiquita y hasta tonta. Puede ser por muchos motivos. Yo creo que uno de los principales es que Alejandro tenía una cualidad que no muchos políticos tienen, que es el tema de la amistad cívica, donde una persona puede tener siempre la actitud para con el diálogo, a pesar del contexto, digamos, político. Y más allá de que le sea adverso o beneficioso a cada partido político. Sí. Y bueno, sencillamente eso. Me parece que tenía una cualidad de diálogo permanente y era muy buena persona. ¿Y abunda eso o se empieza a perder? Me parece que se empieza a perder, pero además, bueno, también hay distintas etapas generacionales, quizá dentro de cada partido, dentro de cada frente, y bueno, eso también hace que los diálogos entre las generaciones cuesten más. Etapas generacionales. ¿Con cuántos años entró a ser intendente de Boy Cruz y con cuánto se va? Y entré con 39 y tengo 47. O sea que hay una visión que cambia ahí también. Sí, seguro. ¿Y en qué nota esa modificación? ¿Se corre un poco el foco de la cámara? Quizás uno con el tiempo también aprende, digamos, yo creo que los principales problemas del Estado tienen que ver con la gestión del recurso humano, por un lado, y obviamente después la buena gestión eficiente del recurso público. Pero uno aprende, digamos, a tener más o menos tolerancia a algunos temas y me parece que la gestión municipal, en mi caso particular, me ayudó mucho a tener mejor trato, creo yo, con distintos problemas que se le presentan a uno todos los días. Hablando de desafíos, jefe de campaña de Cambia Mendoza ante una elección que tiene dos elementos clave. Uno, que es que va Alfredo Cornejo ni más ni menos como el precandidato, uno de los precandidatos, bueno, el de ustedes. Y segundo, que para muchos es la más difícil elección de Cambia Mendoza, porque hay ocho años que tendrán lo bueno, pero también pueden tener lo malo, tienen un desgaste, hay un principio de desgaste que hasta se palpa en alguna gente. Y segundo, que aparece una fuerza política, que es el de marchismo, la unión mendocina, que parte el escenario en tres. Nunca les había tocado un escenario de tres. Y usted tiene el terrible desafío de encarar precisamente eso. ¿Lo piensa? ¿Lo ve más o menos así? Bueno, yo creo que la gente simplifica bastante, digamos, sus opciones al momento de ir a votar. Lo primero que tenemos que resaltar, me parece que estamos con un contexto político y económico, social, muy particular del país y obviamente de Mendoza y de cada ciudad, de cada municipio. Y bueno, para cada momento histórico hace falta distintos tipos de liderazgo y me parece que el liderazgo de Alfredo Cornejo es el que hace falta en estos tiempos difíciles que le toca vivir a Argentina y que le toca vivir a Mendoza. Y bueno, me parece que eso es lo que vamos a potenciar y que estamos tratando de potenciar, es que mostrar que hay liderazgo y también que hay dentro de Cambia Mendoza muchísima renovación. Pasó en los siete municipios que adelantaron sus elecciones, con las candidaturas que se ofrecieron desde el frente para las intendencias. En Cambia Mendoza, en todos los municipios, que se entró entre dos y cuatro listas. Eso creo que habla bien también de la posibilidad de renovación y de usar la PASO, la primaria, que es lo que vamos a vivir ahora el 11 de junio, como una herramienta realmente de preselección de candidatura. Y bueno, veremos qué opina la gente. Nosotros creemos que tenemos buenas candidaturas, tenemos listas donde se equilibra la renovación con gente con mucha experiencia. Y bueno, me parece que la ciudadanía para este momento histórico ve que se hace necesario tener liderazgo fuerte, liderazgo sólido, y gente con experiencia probada de gestión que pueda llevar adelante una provincia, un municipio, cualquier cargo legislativo. Y eso me parece lo que tenemos que potenciar, ofrecer desde Cambia Mendoza. ¿Se quedó con ganas de ser gobernador? No, no. ¿No? Y en todo caso precandidato, pero no. Porque se habló muchísimo de su nombre. Sí, de hecho lo hablamos acá, creo también, en este programa. Pero no, 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 para nada. Para nada porque creo que hay momentos históricos, eso lo digo con mucha convicción, donde hacen falta determinados tipos de liderazgo, y Alfredo Cornejo era el que podría, en este contexto, ofrecer las cualidades y las capacidades que hacen falta para gobernar Mendoza. Les escucho a la mesa que se ríen, así que calculo que es el momento para que ellos pregunten, no sé si por este mismo lado, no sé quién quiere arrancar de los chicos. Bueno, no sé si hubo una conversación, porque entendemos que en algún momento, cuando se nombraban a los posibles precandidatos a gobernador, estaba muy fuerte el nombre de Olpeano Suárez, el nombre de Daniel Orozco en su momento dentro de Cambio a Mendoza, y por supuesto Tadeo García Salazar. ¿Cómo fue ese momento en el que Alfredo les comunicó que él iba a ser el candidato? Porque me imagino que ustedes, a lo mejor, esperaban algún tipo de explicación. Bueno, en realidad se hicieron una ronda de consultas, y Alfredo fue hablando con cada uno y también Rodolfo Suárez también fue haciendo esas consultas y generando los consensos necesarios para ver quién era la persona que reunía más consensos para sucederlo en el cargo, en la postulación del cargo de gobernador. Y bueno, en ese momento todos entendimos, o por lo menos yo hablo por mí, que la mejor opción era Alfredo. ¿Y dónde se ve Tadeo García Salazar el 11 de diciembre? Digo, porque se dice también, después de esas especulaciones que se abrieron, después de que Cornejo dijo que quería ser, o que aceptaba esta postulación para ser precandidato, que usted podría integrar su equipo de gobierno, o también lo veían como posible candidato a diputado nacional. No, 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 no creo, bueno, por lo menos yo descarto esa opción, la última opción que dijiste, la del Congreso. Primero, que no veo en el largo plazo, sino hablamos del corto plazo, creo que el objetivo y toda mi energía está puesta. Terminar una buena gestión municipal, de que podamos hacer una buena elección primaria, y después en septiembre una buena elección general. Y bueno, después de septiembre veremos cuál es la mejor, digamos, alternativa para acompañar a Cornejo donde haga falta. No tengo, a priori, ningún tipo de aspiración personal, ni de pretensiones de estar en ningún lugar. Me parece que hay que ir quemando etapas y no adelantarse a los hechos, y me parece que hay que tener bien, digamos, en claro ese proceso, porque además la gente, digamos, opta por ese proceso y es lo que corresponde legalmente. Tenemos un cronograma electoral que cumplir, y después de septiembre veremos cuáles son las alternativas. Ahora, dice que no al Congreso como si ya supiera algo, o sea, es algo que ya está descartado. No, no, todavía no se habla de eso. No lo ve, no lo ve posible en su futuro para nada, y eso no es septiembre, es junio. Sí, es junio, es después de la elección primaria, es con otra pregunta que ustedes hicieron recién, ver si Mendoza también y gente de Juntos por el Cambio, del radicalismo, va a tener algún tipo de protagonismo, ya sea en la fórmula nacional o en el Congreso de la Nación, ¿lo ve a Suárez en esa posible fórmula? Yo creo que tiene grandes posibilidades. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué le hace pensar? Y me hace pensar eso que, ustedes lo dijeron un poco recién, que radicales del interior con experiencia de gestión y que tengan muy buena imagen, hay pocos dirigentes, digamos, que califiquen para una fórmula y que además que puedan hacer cargo de una vicegobernación. ¿Y ha charlado con el gobernador? ¿No es vicepresidente? ¿Ha charlado con el gobernador? ¿Tiene ganas? No, no lo he charlado con él, pero yo supongo que llegaba el momento, irá a definir, digamos, cuál es su rol en el caso que esté el ofrecimiento. Pero por eso, digo, no hay que descartar o quemar etapas en el sentido, el cronograma electoral es toda la energía puesta en el 11 de junio, que son las primarias, después viene la definición de listas nacionales. Para que ustedes sepan también, en primicia, el 12 de junio el radicalismo tiene una convención nacional, ahí se va a determinar un poco cuál es la estrategia nacional del radicalismo para integrar o no fórmulas mixtas, eso se va a votar en la convención, y definir un programa de propuestas que se va a realizar una jornada este viernes y sábado en Córdoba, donde se van a charlar distintos ejes programáticos que el radicalismo va a ofrecer para un gobierno nacional. Una vez que eso esté completado, digamos, esa etapa, después del 12 de junio le contesto a ver qué posibilidades reales tenemos de encarar y de complementar una fórmula nacional. Después del 12 de junio se empieza a definir si Suárez puede ser candidato o no de Bullrich. Sí. A vicepresidente. Seguro. ¿Es así? ¿Se empieza a definir ahí? Sí, sí. ¿Ese mismo día en el encuentro? Y quizás el 12 de la mañana. Es en La Plata, ¿no? A las 2 de la tarde. ¿En La Plata? ¿Es convocado por Gastón Manes? En principio es en... no, en Parque Norte. Ah, en Parque Norte. Y Gastón Manes es el presidente de la convención. Sí, Gastón Manes es el presidente de la convención. Tadeo, voy a traer un razonamiento de Andrés Malamud, al que usted también respeta bastante, por lo menos Cornejo, plantea, el fenómeno Milley tuvo que ver con que le está hablando en el lenguaje de la gente lo que la gente está hoy por hoy interesada en escuchar, las preocupaciones de la gente, y los otros dos frentes están muy hablándole a su interna. ¿Cuánto de eso se da en Mendoza, o se ha dado en estos últimos meses, y qué les puede implicar como costo a ustedes? Yo creo que son cosas distintas, me parece que efectivamente yo comparto con Malamud que el fenómeno Milley habla en el lenguaje de la gente, expresa el hartazgo de la gente en cuanto a que una sucesión de gobiernos no han solucionado el problema principal de este país, que es la situación económica. Esa situación económica lleva a que haya más gente bajo la línea de pobreza, lleva a que haya más desempleo, que haya crecido la indigencia y que haya crecido la precariedad laboral en el país. Como es la principal problemática que hoy en todas las encuestas sale, ese desencanto es canalizado por gente que hace slogans o hace populismo de derecha y tiene la palabra fácil pero difícil la construcción de equipo de gobierno, de propuestas sensatas y después de gestión, de estructura nacional prestada en todas las provincias, y eso lo vemos en todos los resultados provinciales que han tenido elecciones adelantadas. Todos los que han sido candidatos en Milley han salido terceros, cuartos o hasta quintos en algunas provincias argentinas. ¿Y acá quién les podría prestar esa estructura en Mendoza? No, acá evidentemente hay ya un camino que está empezando a funcionar, que esa estructura está con la Unión Mendocina, por lo menos los dos partidos que tienen sello o personería provincial están adentro de ese espacio. Sí, pero él no ha ungido ni ha reconocido a ningún candidato real. Exactamente, pero yo creo que esa es su estrategia nacional, no comprometerse con ningún proyecto provincial porque sabe que pierden todas las provincias. Solo su buena imagen y la de canalizar, esto que bien decía Malamud, de canalizar ese hartazgo, esa decepción que hay en buena parte de la población a través de un discurso con palabras fáciles, digamos, pero que bueno, suenan atractivos para mucha gente, pero cuando uno ve las propuestas, hoy, estos días, hoy, ayer, circularon también algunas de las propuestas programáticas y vemos que hay cosas que se van de los pelos hasta con la legalización de cuestiones que están prohibidas en las leyes argentinas. Eso, quiero saber, lo que está diciendo Tadeo es que entre ayer y hoy surgió la plataforma de gobierno que podría tener un Miley presidente. Dolarización, un sistema de vouchers para la educación, un recorte en términos de salud pública. ¿Qué fue de eso que evidentemente leyó, porque lo está trayendo usted, lo que más le llamó la atención y dijo, esto es imposible de aplicar? No, bueno, muchas cosas, pero legalizar la aportación de armas me parece que es retroceder a una discusión de la cual Argentina estaba afuera, digamos, tenemos problemas, obviamente, de delincuencia y problemas que tienen que ver con las armas ilegales, pero ya legalizar la aportación de armas sería, lejos de un efecto posible o supuesto de bajar los índices de delincuencia sería subirlo y subir la cantidad de delitos del país. No, digamos, una tendencia mundial que no ha pasado en ningún lugar del mundo que legalizando la aportación de armas a toda la población inmediatamente baje el delito. Eso no existe en ningún lado del mundo. Entonces, todos los países están, inclusive los más avanzados, como Estados Unidos, que han tenido y tienen muchos estados con distintas legalizaciones de la libre aportación de armas, están muchos estados retrocediendo o poniéndole más barrera, más límites de ingreso, porque bueno, las noticias están todos los días en los diarios donde vemos que hay todos los días asesinos, tiroteos en distintos lugares por gente que, por falta de facultades mentales o lo que sea, usa las armas para masacrar a la población. Entonces, parece que entrar en esa discusión, cuando todavía no hemos resuelto cómo vamos a salir o cómo vamos a estabilizar la economía del país y la dolarización tampoco es explicada. O sea, acá nosotros hemos tenido muchísimos economistas que han venido... Tiene un libro entero sobre dolarización, no sé si no es explicada. Bueno, pero no explica en el contexto actual todos los economistas que han venido a Mendoza de relieve nacional, han explicado una y otra vez por qué hoy es imposible en el contexto nacional una dolarización, al menos que querramos un dólar a 5.000 pesos. Y eso no es posible. Entonces, bueno, básicamente me parece que son todas propuestas que son muchos eslogans, fácil de decir, que suenan bien al oído de mucha gente, pero cuando empieza la explicación o la bajada práctica de cómo se implementa eso, primero vemos que ningún beneficio para las clases populares o las clases que hoy están peor pasando... Él dice que redundaría en beneficio para esas clases. Bueno, pero... Porque bajaría el déficit. Para cancelar la educación o la salud, me parece que lejos de solucionarla a mucha gente que hoy está bajo la línea de pobreza, le generaría más problema a la sociedad más que solución. Recién Ebe preguntaba sobre la posibilidad de alguna encuesta en el sur de la provincia, más allá de medirla o no a ella y si tracciona votos en el sur. ¿Con qué encuestas cuentan hoy? Bueno, Cambia Mendoza hace encuestas periódicamente. No trabajamos con uno, sino con dos o tres empresas o consultoras que hacen encuestas. Cada dos o tres meses medimos distintas situaciones o escenarios electorales. Pero no son bajo ningún caso determinantes de cuál va a ser... Es una foto, digamos, que nos ayuda a tomar decisiones y a ver cuáles son los principales problemas de la población y cuáles son los posicionamientos de las fuerzas políticas en distintos momentos. Pero insisto, es una foto de un momento determinado. Tenemos encuestas de la semana pasada que hablan de un buen desempeño de nuestro frente a nivel provincial, pero ninguna elección está ganada hasta el día de la elección. Y en ese escenario, comparte con lo que decía recién Neve Casado que ella ve como segundo, quizás si se ven ganadores, digo, como segundo al frente elegí o ve como segundo posiblemente a la Unión Mendocina. Hoy está muy peleado quién va a ser segundo y tercero en Mendoza. Te diría que está dentro del margen de error. Va a haber dos o tres puntos de diferencia entre la segunda y tercera fuerza. Dos o tres puntos. Y la última porque hay que cerrar. ¿Quién queda segundo? Como le preguntábamos a Ebe, ¿la Unión Mendocina o el peronismo? Yo le voy a decir lo que yo quiero. Yo prefiero que quede el peronismo porque sabemos con quién dialogar y sabemos cuál es su línea de trabajo en la legislatura, en los consejos deliberantes. En cambio, en la Unión Mendocina vemos que hay un rejunte de gente de distintas procedencias, kirchneristas, ex peronistas, ex Partido Verde y mucha otra gente más. Y que la verdad que no nos imaginamos la coordinación o el diálogo político con una fuerza que no creemos que sea de mucha claridad su plataforma, como su propuesta electoral. Entonces, aspiracionalmente, ojalá podamos dialogar con el peronismo. Tavio García Salazar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Esta noche del séptimo día, el presidente de la UCR a nivel local se está despidiendo como intendente de Goy Cruz. Igual le quedan, por supuesto, algunos meses más en ese rol. Nosotros también nos estamos despidiendo. Hoy ha sido un programa típico en toda su forma, pero agradecidos, como siempre, como todos los miércoles, todo este equipo de que estés del otro lado. Y te esperamos la semana que viene. Por supuesto, quédate en el 7. Que tengan todos muy, pero muy buenas noches. Gracias. Gracias.